y precisamente, bueno, pues vamos a hablar de Silvia Pinal, que este fin de semana tuvo su pachanga de noventa años de edad, y las grandes ausentes fueron tanto Frida Sofía, como Michelle Salas, ellas fueron las que no estuvieron en la celebración, y hay ciertas imágenes de algunos de sus hijos y sobrinos que estuvieron presentes en en esta fiesta. ¿Qué tal el pastelacho, eh? El pastelazo, y también salió algo muy grande de esta diva del cine mexicano, nuestra gran señora Silvia Pinal, por supuesto, salió a celebrarlo con la prensa, salió a recibir como toda una señorona que es a la prensa hasta la puerta de su casa, donde recibió las mañanitas, y realmente lo hizo de una manera muy, muy agradecida, incluso varios de sus hijas y sus nietos salieron también, estuvieron ahí en contacto con los medios de comunicación, algo que se le agradece bastante, porque siempre se ve una mujer muy cercana a la prensa, muy humana, muy amable, y con un tacto de verdad impresionante y muy propia. Claro, y tiene que ahorita Silvia Pinal arreglar junto con sus hijos la cuestión con Televisa, porque todavía no le pagan, pero vamos a escuchar cuáles fueron las declaraciones que dio parte de la familia Pinal a los medios de comunicación. ¡Despierta Silvia, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Coña Silvia, felicidades! Ahí está perfecto, un año más celebrando. ¿Cómo se siente? Me siento bien, me siento feliz, me siento llena de ilusión, me gusta lo que está pasando, y espero que todo se componga, Dios mío, que ya no vengan más seres de otro planeta. Qué bonito, qué bonito que a los 90 años sienta esas ganas de seguir celebrando la vida, y esperemos que le permita a la vida vivir muchísimos años más. Claro, llegar a esa edad con calidad humana, y no sé si la fiesta era temática, no sé si checaron, pero todas traían como tigre, pantera y león. ¿No? ¡Todas, todas! ¡No, qué pasó! La prenda, la ropa, desde Alejandra Guzmán, Silvia Pazquel, yo no sé si era la temática, veanla, hasta la que está en el celular, también, yo no sé si era temático el asunto, pero qué padre. Era el African Safari. Sí, yo no sé si haya sido o no temática, qué orgullo tener a a tu mamá, a tu abuela, en este caso, que todavía tenga estas ganas de salir adelante, de trabajar, de estar frente a los medios de comunicación, oye, lleva años en en esto de de la tele, del cine, y que todavía te dé cátedra que en tiempos de COVID se puede, me parece fantástico, fenomenal. Sí, es más de 70, 70 años de trayectoria en el medio, la han hecho una actriz muy, muy querida por todo México, y bueno, pues se notan las muestras de afecto, ahí estamos viendo un poquito, un poquitito nada más, de el buffet que dieron en casa, y obviamente sí tiraron casa por la ventana, todos, algo que les aplaudo es que se ve que todos se cuidaron, vemos que a pesar de que están en la sana convivencia, están usando su cubrebocas, están muy bien protegidos, y qué maravilloso el poder compartir con tus seres queridos un nuevo año, un nuevo sitio. Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero, y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Canal 13 Michoacán, y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil, solo dale click en el botón de aquí abajo, y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda, y muchísimos temas más, así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas, solamente aquí en Canal 13 Michoacán.